¿Qué es la República Dominicana? Es más de la mitad del alumnado becado. Este es nuestro proyecto y el proyecto de La Milagrosa. Después de casi dos meses esperando por parte de la Fundación Miranda, seguimos sin tener una respuesta. El patronato de la Fundación sabe que teníamos un plazo que acababa en febrero y a día de hoy, 3 de marzo, seguimos sin saber formalmente cuál es su posicionamiento. Ante la tercera propuesta que a través de Icastolan el Carte A se presentó el 16 de febrero. Lo único que nos ha llegado ante nuestras preguntas directas ha sido una posible respuesta negativa a aceptar las condiciones que se han presentado. Creemos que se está jugando con la comunidad educativa de La Milagrosa Icastetxe A, ya que el tiempo corre en nuestra contra. Honena horrean, eradaki batzuk hartuko ditugu. Miranda Fundazioari bere alako erantzun bat emateko batzea ezigitzen diegu. Eta Icastetxeko Eskuntza Komunitateak afera honetan ardura daukaten agente guztiei, Eusko Jaurlaritza, Karitatea Aladak, Hirstau Eskola eta Barakaldoko Udala, zera eskatzen diegu. Lan egin dezatela, Milagrosa Icastetxeak Euskal Eskuntza Sistema Publikoaren partaide izateko, era honetan erantzun integrala emanez. Gure Icastetxeak dituen ezaugarriak ikusita, ez Eskuntza Sistema eta ez Barakaldok ezindute alde bat erautzi La Milagrosa Besalako integratzaia eta koesionadorea den proiektua. Horregatik, aipatutako agente eta instituzioi irtenbide integral bat ezigitzen diegu. Familiak eta langilak barne bilduta. Horretarako hurrengo egunetan bilierak eskatuko dizkiegu, Eusko Lige Biltzarrean zein Barakaldon dauden alderdi politiko guztiei, Eskuntza Zaiari eta Barakaldoko Alkateari. La Milagrosa Bizirik, Milagrosako Eskuntza Komunitatea.